Bueno, pues como podéis ver tenemos todo esto lleno de cultivos, pero por desgracia no son patatas. Las patatas, pues ya no están. ¿Os acordáis del currazo este que me metí aquí? Cavando y cavando. Pues hay un señor, hay un señor que está por aquí. Señor, ¿dónde están las patatas y las zanahorias? Las he comido. ¿Seguro? Seguro. Bueno. Solo queda una patata y ninguna zanahorias. Este señor nos las ha quitado todas. Pone en los comentarios, señor, no quites patatas y zanahorias. Pues ya que no hay patatas y zanahorias, si no me comen las avispas, voy a enseñar un poco qué es lo que podéis ver aquí en los cultivos de esta época. Primeramente, esto no es un cultivo, ¿vale? Esto es una planta forestal. Es la córnicabra. Planta córnicabra. En la siguiente fase, lo que tendríamos serían nuestros girasoles con tremendas avispas. Y el único que tiene de momento la flor es este. Como veis, son enormes. Hay uno que mide, creo que ya, dos metros. En la siguiente fase, podréis ver pimientos. Que ahora mismo los hemos cogido y pues no hay pimientos. Pero, decidimos que están súper buenos. Aunque yo no los he probado, pero supuestamente están súper buenos. Los queían por aquí, me han dicho que están muy buenos. Mira, mira aquí. Supuestamente están súper buenos. Algún día podré probar este, si no me lo roban antes. Tenemos más girasoles. Estos todavía más grandes. Y ojo con este, este girasol. ¿Lo flipáis? Bueno, este también. Que tiene por lo menos un montonazo de flores. Mira, mira. Está petado de flores. No solo tiene la principal. Y como no, pues más avispas hay por aquí. Y este, este es el que digo que mide dos metros. Dos metros de girasol. El tronco parece un árbol. Chaval, te hace un tronco. Tiene casi como el limón en ese de ahí. Vámonos. Y pues ya la siguiente, como veis, pues hay hierbas adventicias. No son hierbas malas. Malas hierbas, no son. Son hierbas adventicias. Quedaros con esas palabras. Aquí supuestamente hay alcachofas. Pero como sabéis, las alcachofas tardan bastante. La única patata que nos ha quedado, aquí está. Que haré ya un vídeo con otras patatas que tengo por ahí. Para enseñaros, pues, cuántas patatas nos han salido. Que a lo mejor no sale ninguna, básicamente. Es solo para probar, así sale alguna. Estas perfectamente, yo creo que sí que van a salir bastantes. Pero las otras que os he dicho, como que no. Como que no van a salir muchas. Porque están en macetas, ya sabéis. Que también enseñamos aquí a plantar en macetas. Igual que las zanahorias. Las zanahorias también están en macetas. Y veremos si sale alguna. Por aquí hay más alcachofas. Que tampoco ha salido. Y una tomatera. Que no debería estar aquí, pero ha salido. Aquí se nos salen de repente cosas sin sentido. Y ahora sí, las tomateras se hacen con cañas. Y es, pues, para estabilizar la planta. La planta la puede directamente enganchar con hilos. O hacer que suba. Porque las tomateras, sabéis que son trepadoras. ¿Veis? Van subiendo poco a poco. Hasta llegar al final. Estas no son las únicas tomateras. Tenemos otras tomateras en el otro huerto, que es más pequeño todavía. No creo que voy a enseñar hasta que no tenga un tomatera. Y aquí tenemos, pues... Parece una tomatera, pero no es una tomatera. ¿Es de la misma familia? Sí. Se trata de una berenjena. Que se enfoca bien la cámara. Como podéis ver, no hay ni una sola berenjena. Creemos que se va a morir. Así que no va a durar mucho. Aquí perfectamente estos calabacines. A ver, están pequeños. Porque los grandes se han comido. Que aquí ya no los tomamos todos. Y también aquí hay más calabacines. Y por último, pues, estos dos girasoles, que son un poco más pequeños. Y así han quedado. Y como veis... Bueno, y los árboles. Que... Pues son naranjos, limoneros y níferos. Y aquí hay algún granado. Entonces, así queda de momento nuestro cultivo de verano. Todo súper rico. Aquí hay algunos don pedros decorando esto. Que esto no se come... O sea, nosotros no lo comemos, pero la gallina sí. Entonces, a estos les encanta. Y aquí, ¿qué había? Creo que aquí habían zanahorias. Zanahorias, pues ya no hay zanahorias. Y ese señor, que nos ha quitado las patatas, pues está aquí trabajando. Por su grupa. Pues... El vídeo de las patatas de zanahorias será bastante corto. Bueno, y como sabéis que hago la ganas de comer algo, y yo también, los cultivos. Esto no es un cultivo, pero es un árbol. Y en este árbol, ¿qué tenemos? Pues... Deliciosos higos. Así que me vais a ver comer un higo. ¿Quieres un higo? ¿Quieres un higo? No lo chupes, toma el higo. En la descripción, mis redes sociales y la tienda donde podéis comprar cosas para alimentar a los animales que salen en cada vídeo. Gracias por dejaros formar parte de un pequeño fragmento de vuestra vida. Y nos vemos... ¿Quién sabe dónde? ¡Toma yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!